Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Un mundo que habitualmente está vetado para el común de los mortales, un mundo solo para especialistas, para aguerridos hombres y mujeres que trabajan ahí todavía, a veces en condiciones muy duras, muy duras como de hace muchos siglos y que gracias a ellos conseguimos también materiales muy importantes para nuestra vida cotidiana. Pues bien, en las minas ocurren de vez en cuando cosas insólitas y nuestro compañero Luis Álvarez, concretamente en un pozo minero de Asturias, nos va a traer una de esas leyendas o realidades que ponen los pelos de punta. Tenemos también, por supuesto, relato de nuestro compañero Teo Rodríguez, un relato que tiene que ver con los niños y que en el sobre ha titulado como ¿Tú no gritas? Vuelve la sección de Historia, además presiento que vamos a viajar a tiempos antiguos para hablar de la más, dicen, prodigiosa biblioteca cristiana y, bueno, hay dos vías, ¿no? La judía antigua y lo que luego se interpretó como cristianismo porque muchos pensaban que Jesús accedió a esos archivos, que Jesús aprendió de esos textos que se encontraron, pues hace poco más, de 60 años. Se va a cumplir ahora, que era el aniversario, concretamente. ¿Habéis oído hablar de los manuscritos del mal muerto, de la biblioteca sagrada del Qumran? Bueno, pues Antonio Piñero nos va a hacer un viaje para saber qué son realmente esos rollos, cuántas mentiras se han contado sobre ellos y, sobre todo, cuántas verdades desestabilizadoras y extrañas guardan en sus entrañas de papiro. Curioso lo que ha ocurrido en diversos puntos de América. En Colombia, atención, la policía científica de Colombia, el CSI colombiano, nos lo va a contar Norberto Vallejo, ha encontrado una fotografía tan extraña que les produce escalofríos a esos hombres acostumbrados a diseccionar cadáveres, a analizar los casos más peligrosos, una muerte por arma violenta, un tiroteo tan habitual por desgracia en ocasiones en algunos barrios de Bogotá. Bueno, y de repente las fotografías revelan algo. Unos individuos que no debían estar ahí. Nos marcharemos también a México, donde dicen que en torno a la zona sagrada de Guadalupe hay mucho más que religión, también apariciones. O sea que hoy vamos bastante de historia y de supuestas entidades. Yo creo que va a merecer mucho la pena. Van a ser dos horas intensas. La nave del misterio con Noel Calero a los mandos ya sobrevuela el espacio radiofónico. Sed de nuevo todos bienvenidos, amigos. Aquí en España en la nave central del misterio, una y doce. En todos los países de América, desde luego diferentes horarios, distintos, distintos días incluso, y desde luego es maravilloso contar con el apoyo de tantos amigos. Tengo que decir que gracias a todos, gracias a todos de verdad porque hemos recibido tantas muestras de apoyo de gente muy sobrecogida, muy identificada con nuestro inicio ayer en el programa de Mina del Campo. Esas palabras sentidas que decíamos, que lanzábamos al aire y no os imaginéis lo que agradecemos vuestra respuesta. No os imagináis lo que reconfortan esas dosis de energía positiva que valen muchos kilates. Y como sois tantos, tantos, hablo de cientos, yo no sé si incluso superaron el millar de muestras de afecto, los amigos que nos han escrito cartas, que nos han escrito, sobre todo lo que nos ha llegado ahora, e-mails, que nos han escrito el 7640, que lo llenaron de bonitas palabras, auténticas. Tanta gente que ha tenido pérdidas muy importantes de familiares, de amigos, de hijos, que se sentían reconfortados en parte en ese momento. Tanta gente, vibramos en una misma bandera, en una misma sintonía, y ha sido muy bonito. Listas de correo, los amigos queridos de milenarios.tk, que han hecho cosas preciosas, como sois tantos, 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 y sería ya imposible contestaros uno por uno. Quiero que recibáis de la parte más noble y más profunda de esta nave, nuestro máximo agradecimiento y nuestro máximo orgullo, porque seáis como sois, porque seáis como sois, porque eso es un tesoro que nadie os puede arrebatar. Y porque juntos vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos viajando por el mundo del misterio, pero también asimilando cosas nuevas, positivas en cada historia. Aunque los casos a veces sean muy duros, nos da igual, lo de queremos ser receptores de tantas maravillas y de tantos sustos que a veces pasan por el mundo, y queremos ser libros en blanco, llenados con ilusiones y con magia y con positividad. Y eso es para sentirse muy orgulloso. Uno no solo puede sentirse, lo he dicho muchas veces, orgulloso de la cantidad de audiencia que tiene, sino de la calidad de la audiencia que tiene. Mensajes que nos han llenado de lágrimas, de emoción, nunca de pena, sino de emoción. Gente que nos prestaba sus casas por si nos encontraban tristes, como nuestro amigo Fernando de Pontevedra, tanta, tanta, tanta gente. De verdad, qué ejemplo, qué bonito, qué maravilla. Estamos muy contentos, llenos de energía positiva. Y dicho esto, podemos mostrarlo con un programa a vuestra altura. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches, Iker. Bien. Bueno. Sufriendo el tirón. Intentamos estar bien. Y hay que hacerlo porque yo creo que hay muchas noticias muy interesantes, interesantísimas, curiosísimas. Y yo creo que es bonito agradecer tantas muestras de cariño. Eso ante todo, ¿no? Antes de empezar un programa. Sí, claro que sí. Eso te da mucha fuerza para continuar, para seguir y para sobre todo estar delante de estos micrófonos. Porque sabes que hay mucha gente que espera escucharte, aunque lo estés pasando mal. Pero bueno, siempre es positivo tanto lo que transmitimos como lo que ellos nos dan. Eso está clarísimo. Don Alberto Granados, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal? Buenas madrugadas. Pues muy bien, también muy impresionado por las muestras que estamos recibiendo. Y creo que lo comentábamos cuando veníamos de viaje hacia Madrid, ¿no? Que somos unos privilegiados porque constantemente nos están diciendo mucha gente lo que les gusta nuestro trabajo, lo bien que lo hacemos, lo que les reconforta. Y decíamos que había muchas personas que diariamente trabajan y tienen en sus puestos de trabajo que pasan inadvertidos, que nadie les dice lo bien que lo hacen o lo bien que se sienten otros con su trabajo, ¿no? Y creo que somos unos privilegiados por eso, ¿no? El gran misterio es si lo haremos bien, que eso nosotros no lo sabemos. Lo cierto y verdad es que lo que lo hacen bien son ellos, ¿no? Es decir, que nos hemos sentido muy identificados con todos vosotros. Y como siempre decimos, como la verdad rompe cualquier barrera, esto no es decir que buenos somos nosotros. Es al revés. Es decir, ¿no? Qué maravillosa es la gente que se siente como una gran familia que late en un mismo sentido, ¿no? Y con un mismo corazón. Cada uno luego con sus criterios, cada uno pensando que le gustará más un caso, menos otro. Pero maravillosas y grandes personas que crecemos juntos. Y eso es muy, muy, muy bonito y aprendemos cada día. Como podíamos aprender, Carmen, y por supuesto abrimos el 7640, podemos aprender de... Bueno, una noticia que ha publicado ya, ni más ni menos que un periódico señero, ¿no? En Asturias. Léenme el titular porque me ha parecido muy curioso. Pues la Nueva España dice, Iker Jiménez busca el fantasma de Turón. Bueno, ¿y qué será eso del fantasma de Turón? Y también dice que la Nueva España publicó en 1988 la última aparición en el Pozo Santa Bárbara. O sea, que me da la impresión de que hablamos de una mina, ¿no? Hablamos de una mina y hablamos de un supuesto espectro que se aparece por una de sus galerías y que asusta a la gente que entraba allí. Además, un espectro un tanto peculiar. Vestido de calle, pero en su cabeza pasaba algo. Bueno, pues con esos datos, si te parece, creo que tenemos a nuestro compañero Luis Álvarez, ¿no? ¿Quién si no? En Asturias. Últimamente le ha acogido gusto a esa región, al norte de España, viaja de aquí a allá. Si hace poco estaba Juan G. Vallejo en esa pequeña casa de Rayán, donde nos contaban una historia asombrosa, ahora nuestro compañero Luis, en el norte de España, en Asturias, en esas minas que todavía están ahí y buscando una historia de esas que tanto le gustan a él y tanto le gustan a nuestros amigos los milenarios. Luis Álvarez, buenas noches, amigo. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Bueno, de minas se había hablado en algunos casos. Yo recuerdo el caso de la mina de Copiapó, en Chile, donde se habló de unas apariciones que incluso volaban hace ya muchos años, 1860 y pico, y también recordaba perfectamente el caso célebre de las minas del Barranco de Badajoz, donde se cuenta la historia en el año 12 de unos aparecidos con una especie de túnicas, una especie de máscaras, una especie de cabeza sin pelo o casco, que asombran y provocan el pánico en esos operarios. Pero no conocía nada de esta historia, que parece que, yo no sé, nos encontramos de nuevo ante una leyenda o hay algo más, Luis. Pues no sabemos decirse afortunadamente o desgraciadamente, porque esta es una historia, al fin y al cabo, trágica. Pero quedó a cabo que estamos ante una realidad y que se trata, sin ir más lejos, de un fenómeno que solamente ha acontecido una vez. Una vez digo que sepamos, porque hay que destacar que la personalidad del minero es una personalidad que siempre, siempre se guarda para sí mismo cualquier historia relacionada con algo que le haya hecho sentir miedo, porque ante todo el minero siempre es un hombre fuerte. Y un hombre habitualmente sin miedo, me imagino. Efectivamente, un hombre fuerte y además muy reservado. Hoy hemos tenido la posibilidad de hablar con algunos de ellos y nos han comentado esta historia, nos la han confirmado, además de tener, como bien comentabais antes, en mano, como quien dice, un recorte de periódico, pues fechado ya por el 14 de junio de 1988, en el que se aseguraba que había cundido el pánico en el Pozo de Santa Bárbara, aquí en el Consejo de Mieres, en el Valle de Turón, porque, sin ir más lejos, un relevo, junto con un vigilante, habían sido testigos de cómo un hombre vestido de calle, más concretamente de traje, con la cabeza, algunos decían, en las manos, sujetada por las manos, una imagen sin duda que le pondría a cualquiera los pelos de punta, y más en una galería completamente oscuras. Pues bien, en este caso, comentaban, como digo, varias personas habían sido testigos de esto, y no solamente es una aparición que se muestra y desaparece, parecía perfectamente físico, parecía perfectamente real, y además había emitido un mensaje, que esto sin duda es una exclusiva, porque nadie llegó nunca a relacionarlo aquí, en esta bella tierra, y es que lanzaba un mensaje premonitorio, un vaticinio, y es que debían de salir de allí, porque iba a tener lugar un accidente unos días después. O sea, que se conjunta no solo la visión de un individuo, de algo que asusta a gente ya muy fornida, sino que encima hay un mensaje preternatural, que diría nuestro amigo Santiago Vázquez, un mensaje profético, premonitorio, que se cumplió. Efectivamente, y además, tenemos la gran suerte, Iker, porque esto es una cosa que no suele suceder, y que cuando sucede, que hay que destacarlo, y es que tenemos dos titulares de prensa distintos, uno del 14 de junio, y otro de unos días más tarde, en el que se confirma, primero, como decíamos, que había habido esta aparición, que había creado un gran pánico en la zona, los mineros no querían volver a entrar al pozo después de los comentarios de aquellos compañeros en los que tenían una fe ciega, porque les confiaban ni más ni menos que su propia vida, y unos días después teníamos, Iker, el otro titular de que un ingeniero técnico de la mina había fallecido, tristemente, bueno, pues al haberse precipitado por una tolva, intentando en una maniobra física desatorar esta tolva de carbón, y desgraciadamente falleció, confirmando lo que esta aparición una semana antes había augurado, sin duda, un caso sorprendente, que no ha sucedido, no es la única vez que sucede, ¿sabes, Iker, que estas apariciones a veces son habituales? Pero, que duda cabe, para nosotros ha sido una gran sorpresa poder confirmarlo, y poder reconocer que estas cosas, pese a que no se crea demasiado en ellas, suceden. Una cosa importante, Luis, yo sé que tú te impregnas siempre de cada historia, lo hemos comentado muchas noches del sábado, pero desatorar una tolva, ¿me explicas un poco? Porque yo creo que la gente, como yo, que no es... Tú ya eres minero, casi, porque te conozco, y ya estás ahí casi con, vamos, no sé, iba a decir pico, pero ya pico imagino que no utiliza, no utilizan esa especie de taladros, de tornos, pero ¿qué estaba haciendo ese hombre que murió justo después de la aparición? Bien, pues la tolva, pensábamos que había sido en el interior de la galería, el mineral, después de haber sido extraído, sale por unas tintas, en el año 88 los avances, bueno, ya había llegado bastantes avances a las cuencas mineras asturianas, y en este caso una tolva es como un depósito de mineral que está afuera, está a pie de calle, y, bueno, pues muchas personas fueron testigos de cómo este hombre, que quizá no debería haberle hecho, pero tristemente quizás se dio voluntario para hacer una maniobra peligrosa que hoy día no hubiera sucedido porque la seguridad es aún mayor, y en uno de esos depósitos voluminosos de carbón en la boca, que suele ser como una especie de embudo, parece ser que el mineral se quedó atrapado, bien, pues él se subió allí y, bueno, pues intentó desatorarlo, destaponarlo, y cayó para adentro con todo el mineral que estaba encima, con lo cual pues falleció aplastado, lo cual es una gran tragedia, como ha sucedido otras tantas veces, Iker, no olvidemos que el Pozo de Santa Bárbara tiene la desgraciada cifra de más de 150 muertos, esa es su cuota de sangre, ya hablaremos más adelante precisamente de esto, porque no es el único pozo con esta número de víctimas, la mayoría, por no decir todos los pozos, tienen un mínimo de una decena de víctimas, absolutamente todos, Iker, este es un pueblo que ha llorado mucho por sus muertos. Uf, madre mía, Alberto. Oye Luis, me gustaría saber si alguno de los testimonios todavía sigue en activo, porque estamos hablando de hace casi 20 años, ¿no? Sí, hoy hemos podido hablar, por ejemplo, con tres mineros jubilados, algo que es verdaderamente, si no difícil, por no decir imposible, porque como decíamos al principio, los mineros son gente muy reservada, también muy respetada, ojo, y bueno, no son dados, ni muchísimo menos en soñar, y me ha costado nada menos que tres horas estar sentados con ellos, sentado con ellos, para que al final me confirmaran qué es lo que había sucedido, y yo decían, efectivamente es real, yo no lo vi, porque ellos no estaban allí en ese momento, mañana posiblemente podamos contactar con un testigo que estuvo allí, nos está costando muchísimo trabajo, ojo, que la gente nos diga, yo lo vi, yo lo vi de primera mano, porque como decía al principio, el minero jamás va a reconocer que pasó miedo, esto es casi como una máxima aquí, pero bueno, sí, lo confirmaron, ellos se dieron cuenta además, y hay un hecho, y es que los mineros no querían volver a entrar en la mina, normalmente, cuando se para una explotación, una de dos, es porque ha habido una huelga, hay una huelga sindical, hay un levantamiento, o sencillamente porque ha habido un accidente, y este no era ninguno de los dos casos, con lo cual ahí tenemos una prueba, y es que durante unos días la gente no quería entrar, no quería entrar en el pozo, no quería encontrarse con aquello, aquel mal augurio, que sin duda vaticinaba, pues eso, lo que podría haber sucedido aún más grave, que podría haber sido una explosión de Grisú, haberse hundido una galería, y haber, bueno, haber habido una cifra aún mayor de muertos, o lo que sucedía al final, que fue una gran desgracia también, pero que por fortuna solamente, bueno, pues incumbió a una sola persona, ¿no? Es curioso porque precisamente, son casualidades, pero en la revista Año Cero publicaba a Carlos Gutiérrez un reportaje donde se hablaba de premoniciones y visiones ocurridas, por ejemplo, en una mina en Argentina, donde incluso, si no recuerdo mal, se dibuja una especie de figura como de mujer, como con traje talar o toga, que aparece, que creen ver, y que luego además es motivo de una desgracia, que por otro lado hay que decir, que claro, son desgracias repetidas en la historia de la mina, esto nos recuerda un poco a la famosa crónica de hechos del célebre hombre polilla, como se llamó al Mothman, aparecido en el año 1966, en Point Pleasant, en Virginia Occidental, se hizo una película con protagonismo de Richard Gere, pero todo esto venía por las investigaciones de John Kill, un hombre que se centró en por qué más de 100 testigos en diferentes puntos, en una zona muy pequeña, y en un depósito donde había minas y explosivos, curiosamente, se apareció una especie de ser medio animal, medio humanoide, la gente estaba aterrorizada, se les apareció en mitad de la carretera, algunos lo veían vagando detrás del espejo trasero del coche, aparecía, por ejemplo, uno de los casos es una de esas casas típicas americanas de urbanización, la mujer está acabando la cena y lo ve mirando a ese ser con una especie de ojos rojizos a través de la ventana, mirándole fijamente y como suspendido en el aire, y al final en todo el pueblo se genera un clima de tensión terrible, la gente no sabía que iba a pasar pero era como el mensajero o el heraldo de algo raro y existe una tragedia que marca por siempre a esa población de Point Pleasant, un puente que se hunde repentinamente, un puente además perfectamente construido y mueren muchísimas personas con los coches precipitándose al agua, con el paso del tiempo la gente consideró aquel modman o hombre polilla por su aspecto porque parecía prácticamente levitar esa sombra hilo ambos hechos pero es que en la mina nos hemos encontrado historias parecidas en este caso Luis lo que me sorprende y me gustaría es que detallases un poco más lo que sería el retrato robot de ese individuo lo más posible para que nos hagamos una idea gráfica en tus palabras pues tenemos pues tenemos un hombre de estatura media apariencia perfectamente humana es decir incluso de una persona viva vestido de traje incluso corbata hay una ilustración muy interesante en la publicación además está colgada en internet cualquier persona que lo quiera consultar puede hacerlo el diario es la nueva España y tenemos bueno pues que este hombre que de repente aparece de la nada aparece en una galería casi completamente oscuras en lo que sería lo más parecido al infierno que es una mina además en la capa 23 a una grandísima profundidad no olvidemos que el pozo de Santa Barbara tiene una profundidad de casi 700 metros y bueno pues en ese abismo en la oscuridad absoluta se aparece este hombre de unos un metro ochenta más o menos vestido perfectamente de traje con el pelo largo comentaban fíjate esto es un dato también curioso con el pelo largo con el pelo largo y además con la cabeza ligeramente descolocada del tronco decía que algunos pensaban o habían afirmado que lo llevaba en las manos que podría corresponder a alguna imagen que todos quizá tengamos en mente por algunas películas que se hayan visto y que podría pertenecer a algún tipo de mito pero casi lo más probable es que esta figura se apareciera con la cabeza ligeramente desplazada del cuello eso es lo que hemos podido recabar es el testimonio más habitual que hemos conocido y creo que quizá sea el que más se acerque a la realidad en cualquier caso fijaos que es una cosa que no suele suceder nunca si quizá estuviera nuestro amigo Cardero el antropólogo estaba pensando exactamente lo mismo Luis ahora mismo exactamente lo mismo ¿qué opinión tendría Cardero de esto? pues mira yo lo que he pensado lo que he pensado porque creo que hablaremos con él seguramente le entrevistemos para completar el círculo de este gran reportaje ni más ni menos seguramente ante lo que estemos es algo ante algo que tú has comentado bien que es el hombre polilla la santa compañía la huestia que es como se conoce que es decir el augurio de muerte sería una especie de mito una especie de prefiguración una especie de imaginación de imagen de espejismo que se presenta y que lanza un aviso y esto no estamos hablando de nada que quizás que no sea cuantificable es decir hay cientos de casos a lo largo de la historia bien documentados y con pruebas y este es uno de esos casos como decía tenemos dos recortes de prensa separados el uno del otro por apenas unos días y la Nueva España lo publicó aunque como digo no lo relacionaron pero el augurio el augurio de muerte era perfectamente claro augurios de muerte que han perseguido al hombre desde el principio del tiempo en algunos casos incluso en los Países Bajos hemos hablado en ocasiones lo hemos repartido constantemente hay una ilustración que a mí me ponía los pelos de punta de pequeño tengo que decirlo que era junto a un camino junto a un árbol siempre en un cruce de caminos como diría el gran maestro de antropología y querido amigo de esta familia José Luis Cardero doctor en antropología los cruces de caminos como lugares límite como cruce entre dos mundos para las antiguas culturas la dama de Edge y otras damas descabezadas que llevan su propio cráneo entre los brazos sujeto habitualmente entre la cadera y el brazo y ese rostro a veces con pelo largo y desaliñado nos mira y sonríe sangrante esa es la dama de Edge que asombró y se creyó en ella durante muchos años a partir sobre todo del siglo XVII pero que todavía imagino que muchas noches de invierno sobre todo se cuenta su historia es un arquetipo estamos hablando de la famosa historia que tanto nos gusta de Jung de las imágenes que compartimos en una especie de estadio primitivo gran parte de la humanidad de imágenes que son como una herencia genética de ese limo primigenio de lo más hondo de nuestra especie y que se aparecen porque no sabemos cómo interpretar lo que está por suceder estos heraldos de las sombras por qué aparecen y por qué vienen y por qué a ciertas personas la gran pregunta Luis que se está haciendo la gente en el 7640 sin duda alguna y muchos amigos de Asturias será bueno y tiene que ver el desplazamiento de la cabeza ese detalle con lo que luego exactamente a nivel anatómico le pasó a este hombre pues sería quizá aventurarse demasiado no tengo ni idea pero lo que está claro es que es una es una visión absolutamente diferente a cualquier otra porque si hubiéramos visto una persona normal vestida de mono de minero un minero desconocido pero al fin y al cabo alguien que parece que esté vivo que tenga sus miembros en su sitio pues bien pero en este caso no estamos hablando de esto estamos hablando de una persona que estaría hablando estaría comunicándose y como digo pues desde un punto de vista imposible y es que no tenía la cabeza en su lugar con lo cual eso ya de por sí es que deberíamos intentar hacernos una idea nosotros bajaremos al lunes el próximo lunes en Gijón a un pozo minero a esa intentaremos llegar a lo más hondo de ese pozo poder llegar a sentir quizá todo ese miedo que han sentido durante años durante generaciones aquí en Asturias bajando día tras día en ese duro trabajo y profundizar en lo más en lo más hondo de una de estas galerías pues para para intentar entender qué es lo que debe ser esto porque como digo aquellos compañeros mineros de aquel relevo salió absolutamente despavorido hacia la jaula que le subió hasta la superficie avisando a todo el mundo diciendo que ya no querían volver a entrar allí en cualquier caso hablabas precisamente de una cosa muy interesante y es que estás hablando de lugar frontera que es una palabra que le gusta mucho a José Luis Cardero a nuestro asesor antropólogo del programa y es que estamos hablando Iker de que nuestro medio habitual es sobre la corteza terrestre en este caso ¿qué estamos haciendo? estamos horadando por debajo de la superficie hasta profundidades bueno pues muy muy elevadas ¿no? en cualquier caso esto ¿qué puede significar? que estamos ni más ni menos que reviviendo un mito greco latino que es que estamos entrando en el mundo de Hades en los infiernos fíjate porque hay un mito hay un mito muy interesante en las minas bolivianas y es que ellos suelen hacer alguna especie de rito alguna especie de bendición alguna especie de regalo a la tierra porque algo le están robando le están robando algo le están arrancando algo de las entrañas y ellos saben los mineros saben y aquí es una cosa que se tiene bien clara bien clara en mente y es que cuando le arrancas algo a la tierra la tierra tiene también que pedir algo a cambio y en este caso ellos saben perfectamente que cuando hay un accidente es porque la tierra y así nos lo han contado hoy además se estaba cobrando su cuota de sangre y que esto es tremendo Luis eso mismo nos lo decían en el 7640 Alfredo que nos decía tengo 41 años y trabajé 19 en la mina nosotros sabemos que ella se cobra su tributo en vidas a cambio de su mineral que curioso justo cuando Luis estaba diciendo esas palabras nos escribió un amigo minero yo estaba pensando telepáticamente habrá amigos mineros o que hayan vivido en ese mundo durísimo y noble de la mina experiencias como esta porque yo me estoy imaginando Carmen y Alberto no se que opinéis si este caso es tal y como nos cuenta Luis y como se publicó y seguro que va a hacer un excelente reportaje como siempre si hubo mineros que vieron esa aparición tan extraña que quien se inventa esa iconografía un hombre con pelo largo corbata emergiendo de la oscuridad de un pozo que se te va acercando es que si esa gente vio eso realmente es que tiene que ser la visión más pavorosa que uno puede imaginar si además siempre lo hemos comentado que cuando y lo estaba diciendo Luis que cuando el ser humano parece que entra bajo tierra cambia la personalidad lo decíamos cuando hablábamos hace tiempo de los misterios del metro de como había psicólogos que habían observado como cambiaba el comportamiento de las personas en cuanto bajábamos bajo el nivel de la tierra y yo creo que los que por ejemplo hemos tenido la oportunidad de entrar por galerías entrar por túneles por pasadizos por alcantarillas nos damos cuenta que en cuanto uno empieza a bajar bajo o penetrar bajo tierra empieza a experimentar una serie de sensaciones que no se tienen arriba lo mismo que cuando estamos en el cielo cuando bajamos de un vuelo muy largo tampoco el cuerpo está como si estuviéramos con los pies en la tierra es lo mismo que pasa en el agua debajo del agua debajo de la tierra en un entorno no normal claro en un entorno que no es el nuestro que no es el que estamos acostumbrados jesse por ejemplo nos dice que consultemos con el criptozoological society of london que tiene un archivo con casos parecidos al ser de asturias también nos informan que con la cabeza en la mano puede ser san lamberto yo no sé esa presentación bueno vamos enseguida a buscar información san lamberto con la cabeza en la mano interesante desde luego son detalles con los que aprendemos cada día un mensaje de un militar que dice que tiene claustrofobia y que lo pasa muy mal en las profundidades y que se moriría de miedo en una mina que ya de por sí son oscuras también Susana desde Huelva nos recomienda un libro Pandora en el Congo de Sánchez Piñol trata sobre una mina poblada de horribles seres Carlos Fernández desde Almadén en Ciudad Real dice que cuentan que los mineros tienen un sexto sentido y que por esa razón muchas veces parece que predicen si algo va a pasar y en muchas ocasiones han acertado en fin Luis pues así está el patio un caso de esos que bueno yo creo que sobrecoge por lo raro del lugar por lo hostil para el común de los mortales de estar en el pozo de la profundidad de las entrañas de la tierra ganándose la vida y que de repente pues hombre imagino que para ningún minero es bueno contar una historia que como tú decías al principio les deja como en un plano de hombres temerosos y sabemos bien que es todo lo contrario así que proseguiremos punto por punto la investigación iremos arrancando datos nunca mejor dicho a la tierra sé que te vas a sumergir en muy diferentes aventuras en esos pozos mineros y sobre todo sería muy interesante que pudieras transmitirnos en el reportaje en tus pesquisas pues bueno me acabo de quedar alucinado Luis en este mismo instante esto es la magia de la radio pero alucinado porque Carmen me está enseñando en la pantalla un viejo relieve de San Lamberto y caramba pelo largo barba un traje como una especie de toga elegante con una especie de sí de corbatín o de cuello especial y estoy viendo ahora mismo la cabeza barbada sujetada con su propia mano vaya por Dios ya no nos queda más remedio Iker ya no nos queda más remedio que llamara José Luis Cardero para entrevistarle o nos veremos seguramente en Madrid cuando volvamos y para que nos ilustre en qué sustrato profundo del inconsciente primitivo de toda esta gente qué sentido tiene esta prefiguración qué sentido tiene esta imagen porque como vemos hay una correspondencia yo también estoy sorprendido al parecer San Lamberto es patrono de los labradores aragoneses y además se le atribuye un milagro fue decapitado por su fe y recogió su cabeza y la llevó él mismo hasta su tumba madre mía esto es también un poco la magia de la interactividad ahí tenemos varios elementos ¿verdad? primero porque un amigo oyente nos dice cuidado que sí que hay una figura ¿qué me dices Carmen? que además San Lamberto fue pintado por alguien un maestro que tú admiras Goya Francisco de Goya el pintor que yo más admiro el gran maestro Francisco de Goya que pinta San Lamberto con una cara pues eso como hacía Goya a veces que da pavor Luis si la estuvieras viendo da pavor y lleva su cabeza en la mano pero además va avanzando de frente tiene ese traje elegante que es lo curioso traje corbata madre mía quizá no tenga nada que ver pero desde luego es muy bonito que los amigos de Milenio los comentaristas de la Yetis 4.0 nos ayuden en esa investigación y pongan por lo menos sobre la mesa otro elemento que sé que tú vas a aprovechar de forma magistral para acabar tu trabajo porque como decías ¿qué estaban viendo esos mineros en ese pozo? ¿por qué inventarse algo así? ¿qué le salió al paso? ¿tiene que ver con esa muerte? ¿tiene que ver con una visión religiosa muy profunda? ¿tiene que ver con los infiernos? ¿tiene que ver con las alucinaciones colectivas? espero que tu sondeo siga siendo positivo compañero un fuerte abrazo en esa tierra dura y maravillosa de la minería un fuertísimo abrazo para vosotros y como siempre para nuestra audiencia buenas noches un abrazo Luis y es que el maestro Jean-Michel Yard tiene que sonar especialmente esta noche como os digo pues es muy bonito hacer un programa donde incluso no sabes a cada minuto lo que va a ocurrir y donde la información es compartida por este puzzle milenario que lo componéis vosotros queridos amigos que estáis ahí mineros agricultores campesinos ingenieros científicos da igual da igual vigilantes todos y cada uno puede tener un dato se ha demostrado que puede arrojar cierta luz y nosotros seguiremos investigando esto es la radio interactiva esto es la radio interactiva por cierto con esta música cósmica me gustaría Carmen dar otra nota otro teletipo muy interesante porque al parecer y esto es bueno se viene hablando bueno pues Londres se anima al destape nunca mejor dicho francés al destape me refiero del secreto sobre los ovnis pues parece que sí el periódico inglés The Guardian ha publicado que el gobierno de Gran Bretaña planea desclasificar por primera vez en la historia sus documentos secretos sobre objetos voladores no identificados eso es lo que se dice en el ministerio de defensa de Londres pero tampoco se ha dado una fecha fija parece que después de la desclasificación que se ha hecho en Francia con el GEPAN pues también se han animado ya lo digo no han dicho el día que se van a desclasificar los documentos pero sí se sabe que hay información desde 1967 casos desde esa fecha que podremos conocer en detalle cuando los muestre el gobierno y cuando dejen acceder públicamente a ellos lo interesante no sé qué pensarás Alberto tú que sé que eres bastante escéptico o por lo menos bueno que el tema ovni no entra dentro de tus preferencias o lo consideras lejano imagino en Francia han salido más de 6.000 documentos que tenemos ya en papel ahora en Inglaterra no sé cuántos saldrán pero desde luego lo que nadie puede dudar nadie puede dudar es lo de ¿cree usted en los ovnis? no oiga si el fenómeno tiene tantas denuncias existe ¿qué es? ya no lo sabemos pero que existe ¿alguien lo puede dudar? en eso yo creo que no hay ningún científico tampoco que lo pueda dudar incluso como comentábamos alguna vez a ver los ailos como las meigas no pero un objeto volador no identificado eso es demostrable que existen otra cosa es que digamos lo que son igual que muchos científicos tampoco niegan la posibilidad de que haya vida extraterrestre es imposible pensar que si nosotros somos un planeta pequeñito en el universo no haya otro tipo de vida diferente yo creo que eso casi todos los científicos están de acuerdo con ello ahora lo que yo no tengo tan claro es que los gobiernos estén desclasificando todo lo que tengan obviamente yo me imagino que los los documentos que están saliendo a la luz pública serán unos documentos que hayan pasado por el filtro determinado yo sigo pensando que los documentos comprometidos seguirán a buen recaudo estoy convencido en eso segundo tu opinión Alberto fijaos hay otro teletipo pero que vamos a ampliar con nuestro compañero Roberto Bruna que además siempre le pone esa música que a mi me encanta me encanta especialmente no sé que sintonía es hay que descubrirlo a ver si lo deviréis amigos porque Roberto Bruna hace unas semanas desde Chile está enviándonos bueno informaciones que ponen también los pelos de punta con una música que a mi me gusta mucho y con una forma de contarlo que también me gusta mucho en los teletipos venía algo así como que hay una gran polémica en Chile por una secta cristiana que está aislada del mundo y ha habido un gran problema por la muerte de una mujer embarazada su entierro en ese lugar bueno tuvo la niña estaba embarazada tuvo la niña pero no recibió asistencia médica porque dice que tienen que parir naturalmente y no recibir la asistencia de ningún médico y además sin decirle nada a nadie incluso a su familia no fueron informados la enterraron me gustaría saber qué opináis también queridos amigos en todo esto tienen razón estas personas el derecho al libre culto puede permitir ciertas cosas o no o hay que legalizarlo controlarlo o sería atentar contra la libertad de creencias no lo sé pero ha pasado en Chile y nos lo cuenta como siempre nuestra voz en ese largo y bonito país Roberto Bruna le llaman comunidad ecológica cristiana de Pir que un grupo integrado por 27 miembros provenientes de sectores acomodados de hecho muchos de ellos están emparentados con connotados profesionales importantes actores políticos son vegetarianos viven aislados son dirigidos por una ciudadana argentina de la que se conocen muy pocos antecedentes quienes integran esta extraña comunidad es liderada en Chile por Roberto Stack dicen que se recluyeron en una parcela en las afueras de Santiago solo para orar y buscar la espiritualidad nadie había cuestionado las actividades del grupo hasta que falleció una joven profesora de danza la joven Jocelyn Rivas a causa de una anemia provocada por la falta de auxilio médico durante el parto su cuerpo fue sepultado en el lugar por lo que se configuró el delito de inhumación ilegal en esta comunidad residen nueve menores con edades que fluctúan entre un mes y trece años de edad los que por cierto no asisten a la escuela además hay tres mujeres embarazadas que se niegan a recibir atención médica no tiene nada de malo que abominen de la carne servida en un plato tampoco que se recluyan en lugares para ir en busca de verdades supremas o de una espiritualidad trascendente tampoco hay algo raro en la selección de sus miembros de hecho con picoas y centenarias instituciones de Chile aplican filtros para la incorporación de sus integrantes así como históricamente lo ha hecho por ejemplo el club de la unión las rarezas son otras el pretendido aislamiento de la sociedad civil en aras de establecer un régimen de tipo autárquico el hermetismo su carácter excluyente y exclusivo la incondicionalidad a un líder provisto de carisma y discursos mesiánicos el rompimiento de los vínculos familiares es una secta esta comunidad ecológica cristiana sin lugar a dudas lo es para el sociólogo experto en el estudio de estas entidades Humberto Lagos para quien no es novedad el estrato socioeconómico al que pertenece la mayoría de sus integrantes entonces uno puede encontrar grupos de perfil sectario religioso en medios populares en estratos medios de la población en los estratos altos como se ve en este caso entonces lo que tiene que ver con esto es el tema de la fuerza del mensaje que los interpela los interpreta los lleva al interior del grupo y después al interior del grupo se aplica esta pedagogía que finalmente termina en una sumisión absoluta de la voluntad Lagos recuerda que reconocidas sectas comenzaron siendo pequeñas y cándidas agrupaciones con una orientación espiritual destacaban por sus relaciones fraternales pero que a poco andar derivaron en organizaciones casi secretas apartadas del mundo real y que establecían pruebas de mérito en base al lavado de cerebro de sus integrantes todo lo que se consigue con el poder que confiere el supuesto manejo de una verdad absoluta suprema el teólogo Hugo Cepeda cuestiona a sí mismo el carácter cristiano de esta comunidad ecológica según Cepeda la doctrina cristiana entra en directa colisión con el aislacionismo que pregona y practica este enigmático grupo toman algunos aspectos de la doctrina cristiana pero aspectos solamente y los van mezclando con otro tipo de doctrina y hacen un solo me enjunje nomás es decir una cosa totalmente cerrada en la cual solamente los invitados pueden participar y además hay que ver qué tipo de práctica se realizan en tanto en tanto el sociólogo y psicólogo Giorgio Agostini no cree que esta comunidad ecológica cristiana sea una secta propiamente tal pero sí reconoce que tiene elementos preocupantes ¿qué pasa con una persona que decide libre y soberanamente participar en este tipo de grupos? no necesariamente son personas trastornadas locas sino personas crédulas y al mismo tiempo una facilidad para el sometimiento y por supuesto que hay personas que tienen sobre todo alguna dificultad con su hogar y claro personas que se han sentido carentes de preocupación y afecto fácilmente se agrupan en este tipo de cosas los tres especialistas coinciden en que se debe seguir muy de cerca las actividades de estos grupos en vista de los trágicos epílogos que han tenido algunas de estas agrupaciones pasó con la secta liderada por Jim Jones quien llevó al suicidio a sus casi 900 seguidores en la paradisiaca isla de Guyana en 1977 pasó con la secta Davidiana de David Courage en Waco, Texas en 1993 cuando 80 de sus seguidores murieron acribillados o carbonizados tras atrincherarse al interior de una granja como olvidar la extravagante secta a la puerta del cielo liderada por el excéntrico Marshall Applewhite quien en 1997 convenció a sus 37 miembros a raparse y posteriormente a suicidarse para ser rescatados por una nave espacial que se escondía en la cola del cometa Hillbop dos informaciones rápidas polémico tema desde luego que duda cabe era informado Roberto Bruno desde Chile un dato primero para los amigos de América sobre todo si esa vía de contacto que es america arroba y que regimenes punto com america arroba y que regimenes todo junto punto com y también otro dato que nos decía Alberto que dice que hay otro santo al que se le atribuye el milagro de llevar su cabeza en la mano que es San Vítores patrono por ejemplo de Velorado en Burgos en Burgos en el norte de España en Velorado una tierra bellísima por cierto en Burgos ha pasado algo muy raro con buitres que han atacado ocurrió en Navarra quizá los amigos lo recuerden hace unos años los buitres de repente variaron su comportamiento esto yo creo que es un enigma científico zoológico de primer nivel porque algunos animales están cambiando su conducta volviéndose agresivos un buitre que te atraca te atraca no también pero te ataca sobre todo te puede clavar el pico y las uñas y bueno es que te puede dejar muy mal herido a un niño se lo puede llevar prácticamente si quiere como una gran águila pero es que en Navarra los monos que se comían a los niños en los árboles ante la mirada de los padres está habiendo un crecimiento de ese tipo luego hablamos de monos que están variando su comportamiento porque hay una noticia muy interesante pero en Burgos está ocurriendo algo sorprendente que como digo ya tuvo su antesala en Navarra se dejó de hablar hubo muchos ataques al ganado por parte de los buitres que habían variado un comportamiento atávico un comportamiento generado en su especie hereditario y que por qué se cambia por qué la cadena se cambia qué está pasando qué ha pasado pues en poco tiempo ha habido dos ataques el último ha sido que un centenar de buitres han atacado a una vaca y a su ternero recién nacido el ganadero que era el propietario de los animales pudo ver como estas aves se tiraban hacia la vaca y hacia el ternero han matado a los dos y literalmente sí los mataban delante de él él no pudo hacer nada solamente dar conocimiento dar el aviso a la guardia civil que se personó pues donde habían ocurrido los hechos en esa zona de Burgos ¿dónde era exactamente Carmen? que no pues nos dice que es en un valle de la provincia de Burgos tampoco nos dan más información lo que sí dicen es que hubo hace poquito otro ganadero que también denunció que unos 70 buitres atacaron a una de sus vacas y acabaron también con su vida nos pondremos en contacto Alberto con los compañeros de la SER en Burgos si tenéis datos amigos de Milenio que sois la primera referencia siempre buitres de tamaño importante atacando al ganado variando su comportamiento a un ternero recién nacido y a su madre dicen que es precisamente por eso las organizaciones agrarias han dicho que estos buitres que son animales carroñeros están cambiando sus costumbres y pasan a atacar directamente a presas vivas para poder alimentarse por la falta precisamente de alimento claro pero es que una presa viva es un niño si una presa viva es cualquiera que va por el campo comentábamos con los monos que obviamente como cada vez vamos cercando más a la naturaleza cada vez tienen menos medios de conseguir comida y obviamente llega un momento de desesperación para los animales también los que tienen que empezar a atacar e intentar conseguir la comida como sea os lanzo una pregunta me gustaría saber también vuestra opinión ¿qué haríais? ¿qué hay que hacer? cuando de repente una especie como la del buitre con una imagen que no transmite precisamente buenas sensaciones aunque yo creo que todos los animales son maravillosos pero el buitre también debe estar inserto en lo más profundo de nuestro lado de negativo le hemos dado esa asociación siempre y un buitre puede ser como un puñal cuando se te acerca puede ser como un puñal sus armas de ataque ¿qué podríamos hacer? ¿atacar a los animales? yo creo que eso es un absurdo pero ¿qué pensáis vosotros? ¿qué piensa la gente cuando se pueden convertir en un peligro? bueno lo dejamos ahí en la antesala de vuestra opinión y ahora si os parece como siempre abrimos el sobre de los relatos de Teo Rodríguez me inquieta que venga y te interroga antes el título esta vez dice ¿tú no gritas? y solamente en rojo en un lateral bueno es un detalle por parte de nuestro creador de historias Teo Rodríguez siempre basadas seguramente en hechos que le han sobrecogido y que en muchas ocasiones pueden ser verdades como puños pone atención niños Alberto dormía plácidamente hasta que algo extraño le despertó una figura parecía flotar a los pies de su cama hola ¿cómo te llamo? el pequeño no obtenía respuesta alguna pero a pesar de ello continuó con su particular interrogatorio ¿por qué no me hablas? lentamente avanzó sobre la cama hasta situarse justo enfrente de su inesperado compañero de habitación yo soy niño y sé hablar movido por la curiosidad extendió su brazo buscando algo que no encontró no puedo tocarte el pequeño continuó la conversación antes me asustaba pero ya no no me asustas sé lo que sois he visto otros como tú y todos ponéis la misma cara pero tú no gritas ¿qué eres? ¿qué está pasando? esto no es posible no yo me llamo Eduardo no que no 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 siempre no ...de otra manera. ¿Te ha gustado Alberto, nunca mejor dicho? Sí, sí, la verdad es que, como siempre, esas imágenes del niño flotando y demás... Esos giros. ...inquiedantes, ¿eh? Y desde luego hay que decir que es que, según me contaba precisamente hoy Teo Rodríguez, hay que darle un aplauso a ese niño, ¿eh? Ese niño, que es un niño, bueno, que pasaba por aquí, creo que sí, fue uno de los técnicos de la cadena SER y menudo papelón, ¿eh? ¿Cómo se meten en el papel? ¿Cómo Teo hace que se metan en el papel, eh? Yo pensé que era un adulto, ¿eh? Imitando la voz de los niños, que suele ser muy habitual, sobre todo en voces femeninas, y la verdad es que ha dejado impresionado, ¿eh? Sí. ¿Qué dice la gente, Carmen? Pues bueno, ya sabes que hasta que se recuperan de los golpes de impacto que nos dateó con sus historias, nos siguen llegando informaciones, por ejemplo, sobre los buitres. Nos dicen que los buitres siempre han atacado a las ovejas recién nacidas para comerse la placenta. En Zaragoza también está pasando porque se prohíbe tirar ahora a los animales al campo. Javier Melero dice que los buitres pueden atacar porque ya no hay sitios donde los pastores dejan al ganado muerto por el mal de las vacas locas. Vamos a ver, cuatro o cinco mails ya de gente sabiendo lo que pasa, me parece una maravilla. O sea, primero, que atacan a la placenta. Segundo, que están viendo acotados sus lugares de muerte natural de los animales y que se están viendo un poco acorralados, ¿no? Sí, además que las nuevas leyes, como decía, con el tema de las vacas locas y demás, hay que enterrar muy bien los animales y ya no se dejan al aire libre como se dejaban antiguamente, con lo cual ya han perdido ese hábitat que tenían. Pues se están montando un buen lío, ¿eh? Dice que la Unión Europea obliga a deshacerse del ganado muerto en depósitos de cadáveres para animales, que hace dos décadas estos eran el alimento de los buitres. Bueno, pero ¿y cómo hacen eso? Es que tampoco lo entiendo. ¿Y qué dejan al buitre sin su sustento? Podrían comer de otros animales, ¿no? De otros pájaros, por ejemplo. No, 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 el buite tiene que ser carroñero. Pero de otros animales muertos, que hayan muerto en el campo. Sí, bueno, claro, que se haya sido, es verdad, en terrenos, en fin, un lío, pero sí, cada vez hay menos animales, también. Bien, Isabel de Pamplona dice que recuerda a lo de los buitres, que las ovejas de unos conocidos, que también les atacaron, aún sigue pasando, pero no se dice. Aún sigue pasando, pero no se dice. Eso me parece muy interesante, ¿eh? Eso quiere decir que hay una situación que se oculta, que se esconde, que no interesa. Como una noticia sobre un comportamiento asombroso de los monos, en muchos aspectos, ¿verdad?, tan parecidos a nosotros. Pero vamos a tener muchas más cosas, ¿eh? No os podéis perder la segunda hora de esta nave del misterio de los sábados, porque vamos a viajar a diferentes partes del mundo, vamos a intentar viajar también en el tiempo, y aparte de los rollos del mar muerto, de cosas que han pasado en México, en Estados Unidos, tengo mucho interés en saber qué le ha pasado al CSI colombiano. Porque pocas veces hablan los policías que han fotografiado un supuesto fantasma, y yo creo que eso, por lo menos, es un dato a tener en cuenta, y para que sea escuchado con toda la atención. Vamos a vivirlo aquí, en Milenio 3, en apenas unos minutos. Ahora, las noticias. En un instante saludamos al catedrático Antonio Piñero para la sección, sin duda alguna, más polémica de Milenio 3 de los sábados, los enigmas del cristianismo. Nos preparamos para recibir esa información de los agentes de la policía forense y judicial de Colombia, en Bogotá, pasado algo muy raro, que tiene que ver con fotos demasiado inusuales. Carmen, antes de todo eso, siempre se dice que es el mayor calamar gigante de todos los tiempos, pero parece que este bate todos los récords. Una criatura submarina, que vuelve... Madre mía, la fotografía la estoy viendo, el ojo parece un balón de baloncesto. Una vez más, saludos a nuestro querido Julio Verne, que estaba en lo cierto. Animales que parecen trasatlánticos de las profundidades, con tentáculos prodigiosos, que nos demuestran que todavía nos queda tanto por aprender de ese mundo del silencio, como decía Jacques Cousteau. ¿Qué sabemos de ese inmenso kraken, Carmen? Pues sabemos que ha sido encontrado en Nueva Zelanda, que pesa 450 kilos. 450, eso después es el récord, ¿no? Que mide 10 metros, dicen que puede alcanzar los 12, los 14, aunque prácticamente la gente que estudia los calamares gigantes, los zoologos, los biólogos, no tienen a ciencia cierta un conocimiento de hasta qué largura o hasta qué medidas pueden alcanzar estos calamares gigantes, e incluso si pueden ser peligrosos para los hombres, porque nadie ha logrado capturar vivo, pero en las profundidades, no ya cuando está siendo alzado en la superficie. Este tenía vida todavía cuando le alzaron, pero murió, le congelaron y fue trasladado a Nueva Zelanda para que lo estudiaran. La verdad es que es impresionante, las imágenes que han salido dicen que es un calamar gigante adulto, un misonquipeutis aminolti, amiltoni, pescado en aguas de la Antártida. Bueno, en fin, la sensación que tenemos es que en los mares también están pasando cosas y me están ocurriendo hechos que nos sorprenden, que parece que cambian los roles que habíamos dado nuestros amigos los animales y algunos de ellos son criaturas que, os lo digo, cuando se le mira a los ojos, aunque sean ojos ya sin vida, siguen impresionando, siguen demostrándonos que, por algo, los antiguos marinos de viejos tiempos dibujaban en los confines del mundo guardando nuestro planeta cuando aún era mucho más reducido, cuando no se conocía en toda su extensión, a esas criaturas avisales que imaginaban que dormían en lo más profundo del lecho marino. Y esas criaturas, en parte, existen. Yo creo que es un buen momento ahora. Los que tenemos aquí en España, los calamars gigantes que tenemos en Luarca, se van a poder ver mejor porque van a construir, ya sabes que el Cepesma siempre está... Luis Daria, nuestro querido amigo. Detrás de todo esto, pues, ha logrado que se construya una nueva casa de los calamares gigantes en el Muelle Nuevo de Luarca. Vamos a ver cuánto tiempo tardan en construirlo. Va a ser un gran edificio donde se pueden mostrar bien los calamares gigantes para que así todo el mundo pueda verlos. Además, los tienen conservados perfectamente. Ya sabes que todo el Cepesma, todos los que componen ese grupo, hacen una gran labor. Están siempre detrás de los calamares que salen del mar. Algunos que cogen los pescadores incluso entre sus redes y que todos, pues, los estudian y los conservan. Pues nuestro aplauso para el querido amigo Luis Daria, como digo, que, bueno, que sabe todo del mundo de esos kraken, de esos animales que eran leyenda ayer y que hoy son realidad y que siguen, como digo, impresionándonos. Así que informaremos puntualmente de lo que está pasando en Asturias, en Luarca, con esa nueva casa merecida para estos animales prodigiosos. Y le pido a nuestro compañero no del calero que vaya bajando los sonidos de la música trepidante con la que hemos comenzado para meternos en otra sintonía. Como siempre digo, la música es capaz de variar nuestra onda cerebral. Fijaos, fijaos. Y es que ya estamos en otro tiempo. Ya estamos en los misterios del cristianismo. Ya estamos viajando en la historia. Y caramba, cuánto se ha hablado. Tenemos que entrar ya en esa fase y metemos lo peor y lo mejor, en el buen sentido. Siempre que hemos hablado y estamos recorriendo la vida de Jesús, quizá la vida que no se cuenta habitualmente, una vez más, nota, yo creo que con todo nuestro respeto y admiración por el personaje, no cabe duda, pero queremos saber lo que se cuenta. Y lo que cuentan los expertos. Y lo que debaten entre ellos. Y el mayor experto considerado en España de cristianismo primitivo, el catedrático don Antonio Piñero, que ha hecho traducciones de los textos principales antiguos que cuentan cosas que la mayoría no nos han contado. Entonces, a mí me gustaría fijarme en ese término que todavía sobrecoge a muchos. Que se ha puesto de moda con el Código da Vinci. Esos documentos que son no autorizados. Para algunos, apócrifos. Es decir, falso, no verdadero, que cuenta fantasías. Los apócrifos son como la otra historia del cristianismo. Y estoy seguro que van a ser igual de polémicos en la antena de Milenio 3. Y quiero, como siempre, bien sea para criticarnos, hombre, nosotros no decimos nada, escuchamos a los expertos, pero podéis criticar lo que dice el experto, apoyarlo, o decir lo que os plazca. 7640, palabra clave Milenio, como siempre. Y nuestra vía de mail, milenio3, arroba, cadenaser.com. Y para América, america, arroba, y cargimírez.com. Lo digo todo porque es la que se monta siempre cuando viene este maestro, que es don Antonio Piñero. Pero fíjate, que es que el término apócrifo, el término apócrifo, está muy presente. Ha revivido. Vuelve a ser de uso común. La gente quiere luz sobre los textos que la iglesia renunció a ellos, que apartó. Nos han preguntado muchísimo. Y vamos a dedicar varias secciones a ver qué textos reales son esos. ¿Qué son esos textos? ¿Por qué se prohibieron? ¿Y qué nos cuentan realmente? Y si podemos creer en que eso que cuentan es verdad o no. Pero el término apócrifo está nunca mejor dicho de moda. Amigo, don Antonio Piñero, buenas noches. Hola, buenas noches. Sabes que en Internet está siendo, en los últimos tres o tres años, uno de los términos relativos a la religión más buscados en todos los buscadores del mundo. El término apócrifo. Físicamente, se conservan todos los apócrifos que se consideran. Hay muchos, imagino, que se perdieron. La gente pregunta por ciertos manuscritos de Nahamadi, si no me equivoco. Otros intentan decir o relacionan por desconocimiento, quizá, o por mezcla de ideas, los rollos del Mar Muerto y creen que son apócrifos. Es decir, hay un batiburrillo, Antonio, brutal. Así que me gustaría que paso a paso pudiéramos seguir la secuencia de hechos. Me parece fenomenal. Bueno, lo que podemos decir es que parten de esos apócrifos, o gran parte, te diría, físicamente se ha perdido y conservamos solamente el título. Y otros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que es lo que hablábamos la vez pasada, han sido, curiosamente, que son libros judíos y libros, como decíamos, de teología judía, han sido conservadas por copistas cristianos y por los monjes. Si me preguntas, ¿se ha conservado físicamente algún manuscrito? Pues yo te diría, desgraciadamente no. Los únicos que se han conservado de una manera bastante directa son los manuscritos del Mar Muerto, pero resulta que esos no son propiamente apócrifos. Los manuscritos del Mar Muerto contienen algunos textos apócrifos, lo mismo que contienen copias de Isaías o del Génesis o de prácticamente todos los libros, prácticamente todos los libros de la Biblia. Pero los manuscritos del Mar Muerto no son más que la biblioteca, creemos, de un grupo de una de las sectas judías y por lo tanto esa biblioteca es como si ahora en tu biblioteca tendrás ahí apócrifos y tendrás novelas y tendrás libros de historia. Un gran archivo, hay cosas, pero nosotros no consideramos como tal los manuscritos del Mar Muerto como apócrifos. Interesante dejarlo claro, Antonio, hubiese confusión a mucha gente. Claro que no son estrictamente apócrifos, son una biblioteca y dentro hay muchas cosas, entre ellos copias de algunos apócrifos naturalmente del Antiguo Testamento. Segunda cosa, en los manuscritos del Mar Muerto no hay ninguna información sobre Jesús, ni sobre el cristianismo primitivo, ninguna, 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 porque la inmensa mayoría, el 80 o 90% son anteriores, anteriores al cristianismo. Entonces, si son anteriores al cristianismo y dirás, ¿cómo lo puedes saber? Bueno, pues se ha hecho el carbono 14 y además lo sabemos por la manera como escriben. No sé si sabes que hay atlas de la escritura de los escribas tanto hebreos de la escritura del Antiguo Testamento como de los escribas que escriben las letras en griego del Nuevo Testamento. Y por eso se ha determinado la letra. Se puede determinar, hombre, con más o menos 25 años arriba o 30 porque van variando los tipos de letras, etc. Otra cosa que es accesible y se lo podemos decir a nuestros oyentes que parte de esos apócrifos son apocalípticos. El libro primero de Nock que es importantísimo o el Génesis apócrifo de Kunrán es decir, alguien que le dio por escribir otra vez la historia del Génesis o otro que le dio por escribir o reescribir la historia del Génesis dividiéndolo todo por semanas por semanas de años por 7 años 7 por 7, 49 por jubileos y resulta que te va diciendo y en el primer jubileo y en los primeros años y te cuenta otra vez toda la historia del Génesis pero inventando una serie de cosas. Toda esta biblioteca, Antonio, porque lo comentamos en algunas de nuestras secciones, tienen que ver con los esenios, ¿no? Sí, nosotros creemos, ha habido una gran discusión científica porque hay quien dijo que es una biblioteca farisea, hay otro que dijo no, no, es una biblioteca sacerdotal y por lo tanto de los aduceos, pero no, yo creo que la hipótesis más plausible, la más digamos verosímil es que es o pertenece a la secta de los esenios que como eran a su vez descendientes de sacerdotes pues claro tienen un montón de cosas sacerdotales y se parecen a los aduceos, o sea que quedamos que son esenios que son anteriores al cristianismo que no contienen nada de Jesús ni de los primeros discípulos pero que son muy importantes. Se ha argumentado y yo te sigo trasladando Antonio, las preguntas del pueblo vamos a llamarlo así mucha gente pensaba y lo hemos comentado en alguna ocasión que Jesús tuvo ese aprendizaje tú nos dejaste las cosas muy claras hace un par de semanas sobre el aprendizaje ese ni o no se han publicado un montón de libros de Jesús como si fuera un consultor de esa biblioteca desterrada esa posibilidad esa biblioteca Antonio ha sido totalmente traducida porque las noticias que vienen a veces entre el tiempo es se vuelve a traducir se ha llegado al museo del libro sí, sí, sí ha sido traducida yo puedo decir que unos 10 años después de bueno, quizás 15 o algo así los textos más importantes ya habían aparecido en alemán y hoy día una de las mejores traducciones es la española hombre, queda todavía digamos en número de manuscritos bastantes en número pero lo que pasa es que los manuscritos que quedan son tan minúsculos que algunos son como un sello de correo entonces ya me dirás tú a ver si va a cambiar mucho que editemos eso o no pero se editará todo hay tantas preguntas porque se alcanzó una fama editorial mediática con los manuscritos del mar muerto con la biblioteca del Kunran como si en ella durmiesen verdades tremendas y yo no sé con el paso del tiempo Antonio si bueno no era para tanto pero ¿sabes por qué? porque algunos periodistas y algunos historiadores entre comillas pues un poquito apresuradamente empezaron a decir que ahí estaba la prehistoria del cristianismo y otros dijeron que Jesús era un copión es decir que lo que había hecho era inspirarse secretamente pues en algunas figuras en concreto el gran maestre digamos de la secta de los esenios que es el maestro justo que tiene una serie de composiciones de interpretación de la biblia y de himnos y dijeron bueno este Jesús lo único que hace es copiar claro entonces a la gente si vienen no sé aparente gente prestigiada que escribe un libro diciendo Jesús ha copiado y viene detrás una playa de un montón de periodistas que dicen sí sí efectivamente aquí el cristianismo ha copiado bueno pero ahora se ha demostrado que el cristianismo no tenía que copiar nada si ya lo dijimos aquí entonces al final la prensa había hinchado un poco el globo y muchos libros de los manuscritos del mar muerto pasa el tiempo los especialistas os acercáis a ellos y yo incluso si te parece Antonio dedicaría prácticamente porque vamos casi viviendo sección a sección porque hay muchas preguntas sobre esto yo creo que por la influencia de tantos libros que todavía dormitan en muchas casas y gente ha visto la biblioteca de Kun Ram la secta de los esenios pero tú sabes que pasaba perdona que te interrumpa que yo me he puesto mi mano derecha es decir que me la corten o que la pongan al fuego que el 99,9% de los que compraron ya te hablo aquí en lengua española los que compraron los manuscritos de Kun Ram el 99,9% no pasaron de la página 10 ¿por qué? pues porque es una teología un poquito extraña porque está escrito en un lenguaje de hace 22, 21, 23 siglos y son muchos años y hace falta estar muy metido en judaísmo para entenderlo muy árido imagino totalmente y muy específico y tú haciendo un repaso sí que es muy difícil Antonio de todo ese material de esa biblioteca de los esenios como tantos otros tesoros de textos que vamos a hablar parece que además descubiertos de forma un poco novelesca también se exageró mucho en esa historia también o realmente eran accidentes pastores en esa historia yo creo que ahí la realidad superó a la ficción porque ahí la realidad fue una auténtica novela y además pues como estaba totalmente prohibido y los que compraban es decir los primeros intermediarios tenían que ocultar sus fuentes y todo eso es una historia verdaderamente rocambolesca pero en gran parte verdadera estos rollos dormían si no recuerdo mal en una especie de tinajas en esas cuevas del Qumran de una serie de casualidades son muchas cuevas más de 15 el gobierno de Israel cayó en la cuenta del tesoro que había con soldados y pagando a beduinos y que se fueron como se ve en las películas que va a una fila y que van con una serie de pinchos pues barrieron todo el desierto o pincharon todo el desierto buscando cuevas y efectivamente encontraron algunas ahora ya va a ser muy difícil porque ha sido barrido de tal manera todo el desierto de Judá que ya se han descubierto todas las cuevas posibles ¿por qué Antonio? esto es fascinante ¿por qué los esenios escondían o quizá no escondieron esos textos? pues porque yo creo que en eso estamos casi todos de acuerdo porque se olvidaron que los romanos venían la mayoría se escondieron en torno al año 68 ya Galilea había caído en manos de los romanos la gran revuelta primera gran revuelta contra Roma empezó en el 66 al principio como pasa siempre con dos o tres victorias los romanos cogidos a contrapié diciendo este pueblo y les cascaron fuerte a los romanos pero inmediatamente reaccionó vinieron las legiones de Siria y empezando por el norte fueron avanzando lentamente hasta Jerusalén evidentemente todas las noticias corrían los romanos se encontraron con una resistencia terrible los judíos son muy buenos luchadores y eran muy buenos luchadores se enfrentaron a los romanos como diríamos hoy casa por casa peleando piedra por piedra y resulta que claro como iban avanzando inexorablemente hacia el sur los que estaban en concreto en esa especie de asentamiento que llamamos de Kunran cerca del mar muerto dijeron aquí nos matan a todos y además destrozan nuestro bien más maravilloso que son nuestros libros sagrados libros de la historia nuestra libros de los profetas libros de espiritualidad de nuestro judaísmo y cogieron y lo metieron en esas tinajas grandes las sellaron con pez no pudieron hacer el vacío pero casi casi las metieron en las cuevas y luego taparon las cuevas con piedras entonces claro los romanos indirectamente al bajar a sangre y fuego del desnorte hicieron que estos aterrorizados guardaran todos estos textos y que luego misteriosamente a partir de 1945 hasta el 54 o 57 por ahí se fueron descubiertos lentamente analizando a ojos vista todo lo que se ha hecho todo lo que se ha traducido todo lo que quizás esperaba de esos textos para ti que es lo más importante lo más significativo lo que te gustaría detallar o lo más extraño no lo sé de esa biblioteca desde el punto de vista judío es monumental porque nos ha supuesto conocer directamente el judaísmo del siglo I antes de Cristo del siglo II antes de Cristo del siglo digamos de la era común allá donde nació Jesús como común como no nos imaginábamos copias de Isaías hay 40 copias de Isaías y algún rollo completo que tiene 5 o 6 metros ese rollo lo que es una pena y seguimos con el judaísmo es una pena que no hay libros propiamente históricos y pocos detalles personales o prácticamente nada hay horóscopos incluso es curioso hay horóscopos en Curran es que eran bastante creían en los astros y todo eso hay algunos ejercicios de modestia en las que castigan a uno por haberse portado mal hay reglas de la comunidad y hay también interpretaciones curiosísimas de la Biblia en la que el maestro de justicia a otros aplican por ejemplo la más famosa es la del proceta Habacuc a los tiempos presentes y dicen fíjate lo mismo que dice Jesús según Lucas el capítulo 4 en la sinagoga de Cafarnaún cuando su discurso inaugural de Jesús que lee el profeta Isaías y dice hoy se ha cumplido esto entre vosotros capítulo 4 de Lucas pues lo mismo tenemos allí un comentario a Habacuc diciendo el profeta dice esto pues bien sabed que ahora se está cumpliendo entre vosotros y que el fin del mundo está cerca o sea que son bastante o muy valiosos son un tesoro super valiosos un tesoro directo que hemos querido que la gente conozca un poco mejor tanto se ha hablado me ha gustado mucho eso Antonio porque a veces claro como la prensa y somos culpables en ocasiones estamos siempre deseosos del último milagro un día tengo que preguntarte por bueno si quieres lo hacemos la semana que viene otro de este tipo de hallazgos sorprendentes del que también se habló mucho yo creo que más ensombrecido a nivel popular me refiero que son los documentos de Nahamadi aquello del documento que se hablaba en alguna ocasión si quieres hablamos porque tú sabes que la edición española la he hecho yo yo la compré claro o sea que como un equipo te parece que la semana que viene intentemos casi casi como si fuera una foto de la historia Antonio trasladarnos en todo ese misterio que a la gente le va a encantar fenomenal pues en unos días aquí Antonio nos emplazamos claro que sí hasta la semana que viene saludamos a nuestros oyentes muy cordialmente claro que sí oye y nosotros somos inspirados te das cuenta que nos dejamos de llevar también por la ola de la inspiración como nos va surgiendo la historia es apasionante como debe ser Antonio un abrazo muy fuerte amigo igualmente vamos con los mensajes que nos llegan a esa vía de contacto ya sabéis 7640 palabra clave milenio espacio lo que nos queráis contar en este caso es que me pongo hasta nerviosa porque nos llegan nos llegan tantas cosas es que lo primero yo sería la primera que no me metería en la vida con Jesús no con Jesucristo dice con que Jesús era un copión que más quisieras tú semblarte a Jesús que no os metáis ya más con Jesús pero vamos a ver pero quién ha dicho que era un copión si lo que ha dicho es que no era ningún copión ya es que cogen solo lo de copión copión ya está copión pero si vamos a ver este amigo y con todo mi respeto pero es que ya me sorprende pero si Jesús y digo yo Jesús si Antonio Piñero acaba de decir que algunos especialistas decían que era un copión y que eso no tiene ningún sentido o sea ha defendido todo lo contrario o sea que Jesús no era ningún copión y Jesús no sacó nada de los manuscritos del mar muerto y Jesús no copió nada es que es increíble es que yo ya no sé qué hacer no me enfado con nadie pero es que ya me parece tan sorprendente tan sorprendente que mira Antonio Piñero ya no sé debe ser él que me escribe para irritarme Patrides de Coruña dice que en el apocalipsis y los apócrifos hay mucha simbología y hay que saber interpretarlos buenas noches Juan Carlos de Valencia no dudo del trato respetuoso que le dais al maestro y nos lo pone con mayúsculas seguir así pero además ya he dicho muchas veces pero si yo creo en Jesús y le tengo en mi en mi órbita de personas fundamentales también y en su mensaje pues yo creo que Jesús era un personaje absolutamente positivo porque no vamos a meter con él estamos contando sin embargo cosas muy bonitas muy interesantes pero bueno en fin bueno además para que comento yo voy a hacer una cosa partidura no voy a comentar los mensajes de la sección en imos del cristianismo y si queréis un día traemos a Antonio Piñero y le preguntáis él directamente dice que no se metan con Jesús que que sabrán ustedes no creo en Dios pero si creo que existió Jesús y que la Biblia esconde y manipula la información en la que mucha gente cree bueno opiniones de todo tipo 7640 palabra clave milenio espacio como siempre vuestros mensajes o milenio y dicho esto yo vuelvo a decir porque yo también bueno pues en fin me encanta que haya esto no os lo voy a negar que respetamos todas hasta las que dicen que bueno todas todas las queráis vuestra opinión es la que importa y lo que hago aquí es bueno pues avivar un poco el fuego porque yo creo que es muy interesante ver la cantidad de cosas tan diferentes que dicen unos siguientes y otros escuchándose unas cosas que son las que son y eso no deja de ser un misterio el misterio de la comunicación porque escuchamos cosas y le interpretamos a nuestra forma el sentido de esa cosa y no es lo que se ha dicho porque también ocurre completamente al revés porque nos montamos a veces películas diciendo están atacando al personaje y es todo lo contrario o al revés están adorando al personaje y puede ser todo lo contrario curioso el mundo de la interpretación y la comunicación de lo que no cabe duda es que ha pasado algo muy raro en Colombia que os vamos a contar nos metemos un poco en el mundo de lo forense en el mundo de la investigación en una muerte y Carmen va a tener en la pantalla vamos a intentar contaros lo mejor posible una foto muy rara lo que si es asombroso es que miembros de la policía científica y judicial de Colombia hablen para un programa como Milenio 3 sean perfectamente conscientes de lo que están haciendo porque la foto es muy rara Carmen la foto es curiosa puede ser un efecto puede que no vamos a conectar con Alberto Vallejo nuestra voz en Colombia nuestro querido compañero Alberto Vallejo de Caracol y de Milenio 3 porque pocas veces la propia policía desclasifica o dice mira no tenemos explicación después de un montón de análisis de esto y lo que muy pocas veces vais a escuchar es a un miembro de esos agentes de élite que ha fotografiado lo que parecen sombras fantasmagóricas en la escena de un crimen escucháis y luego opináis o opinamos todos juntos esta historia sucedió hace poco cuando un fotógrafo de la policía judicial aquí en Colombia llamada Sijín se llevó una sorpresa al revelar un negativo cuyo contenido final era una fotografía de un cadáver posado sobre el suelo al lado de un familiar también se encuentra un vehículo de criminalística y lo sorprendente tres sombras semejantes a tres personas esta historia la denominaremos los fantasmas de Puente Aranda y para ello vamos a dialogar con un testigo directo nada menos que con un miembro de esta policía judicial cuyo nombre es Gregorio Pérez Valdés y en cuyo poder se encuentra dicha fotografía agente Gregorio Pérez muy buenas noches bienvenido a Milenio Tres cuéntenos cuál es la historia de esta fotografía buenas noches un saludo especial a todo tu equipo de trabajo y a toda la mala audiencia de este programa Gregorio cuéntele a la audiencia de Milenio Tres que nos escucha a esta hora de la noche qué fue lo que pasó qué fue lo que usted vio además que usted tiene en su poder la fotografía bueno básicamente hacia principios de enero la policía de vigilancia de la estación de Mártires y de Puente Aranda conocieron un caso judicial una persona al parecer fue asesinada con arma de fuego a toda la entrada de un establecimiento público esta persona recibió pues unos disparos uno de ellos le provocó la muerte al ingresar a su cabeza el cuerpo quedó ahí a la entrada cruzado sobre la entrada del establecimiento público la policía hizo presencia después hizo presencia una mujer que al parecer era familiar al parecer era la esposa de lo que hizo y la policía de vigilancia pues en estos casos se llama a los peritos forenses y a los criminólogos a los técnicos de criminalística de la Fijín que es la policía judicial de aquí de la policía metropolitana de Bogotá ellos aislaron la zona a través de unas cintas no permitiendo el ingreso en ninguna persona curiosamente en el proceso digamos de levantamiento del cuerpo que comprende la identificación por ejemplo que ropa vestía huellas digitales todo este tipo de cosas que se hacen un procedimiento normal los peritos toman fotografías y fuera de eso graban en un video toda la escena del delito uno de los fotógrafos de criminalística de los de los de laboratorio de criminalística tomó la foto del oxiso en el suelo arrodillado a su familiar y uno de los policías de vigilancia tomando datos curiosamente al revelarlo poco después se ven tres sombras tres sombras como fantasmales una está en todo el centro de la fotografía que es como si se estuviera alejando de la de la de la escena del delito y hay otras dos sombras hay una que está parada casi que detrás del policía del de vigilancia que está tomándole los datos a la muchacha y otra sombra que va camino como a fijarse a mirar quien habría sido la víctima curiosamente el técnico de criminalística dice que cuando él tomó la foto la foto aparece en las tres las tres sombras fantasmales ya una vez fue revelada pero hablando con el técnico de criminalística él dice que cuando tomó la foto no había ninguna persona fuera de la muchacha y del policía que estaba ahí que prácticamente había acudido muy rápidamente al escuchar los disparos y a llamar a la gente y el policía de vigilancia que estaba acompañando a la mujer dijo que en ningún momento se arrimaron algunas personas a mirar a ver quién era la víctima porque generalmente en esos casos cuando no hay acordonamiento del sitio y la policía todavía no ha llegado pues en cualquier parte del mundo la gente es curiosa y se arrima a ver quién era la persona a quien había matado no había nadie más y esa foto ha causado mucha curiosidad aquí en la Cijín que es la policía judicial donde trabajan los laboratorios de criminalística pero son como unas sombras fantasmales que se asoman y hay una que se está retirando del sitio eso ha dado pie para inclusive uno de los noticieros le llamó mucho la atención la foto y a través de unos equipos fotográficos del tiempo muy equipados técnicamente han dicho que no es posible fijar allí un montaje de personas pues no hay más nada que decir ya la historia está contada no queda más que agradecerle a la gente Gregorio Pérez Valdés por su versión de los hechos muchas gracias por estar en Milenio 3 no con mucho gusto y un gran saludo a todo el equipo de trabajo de Milenio 3 y a toda la maludiencia aquí en Colombia y en España bueno Iker que les parece la historia es una historia que realmente deja muchos interrogantes como lo decía al inicio yo les dejo esto con puntos suspensivos porque dentro de ocho días vamos a escuchar una segunda parte y que tiene que ver con especialistas en el tema como os queráis nuestro compañero Alberto Vallejo ha hecho una buena labor yo creo que sí y además escuchar a los miembros de la policía científica como tú bien decías pues la verdad que impresiona bastante porque aquí no estamos acostumbrados a nada parecido no sé por qué tenemos siempre en España esa manía de ocultar las cosas y de fenómenos que no podemos explicar no sacarlos a la luz pública pues por la gente que durante años se ha puesto a decir que aquellos que veían cosas raras o que no podían entender eran poco menos que locos y eso hace temer a la gente a contar sus propios casos sus propias cosas incluso la policía que en Petit Comité te lo cuentan sin una grabadora delante pero te dicen por favor no des mi nombre porque tengo un trabajo porque soy jefe de tal brigada y porque a lo mejor me tildan de loco es cierto ya veremos cuando los oyentes puedan ver esa fotografía hombre yo creo que la pena de esta fotografía es que se pierde la referencia con lo que ellos estaban diciendo en principio tienes que creer ese testimonio de la persona hablando para tomar la referencia de lo que verdaderamente ha ocurrido no vemos ni las cintas que ellos dicen que acotaban el terreno ni vemos ninguna otra referencia solo vemos esa foto esas tres pequeñas o esas tres sombras como de personas que muchas veces da la sensación cuando haces una fotografía que estaban andando mientras los demás estaban quietos y la pena es que no tengamos otra referencia y que tengamos que estar pendientes solo del testimonio pero la verdad para que se lo imaginen los oyentes que se han visto que seguro que sí que lo han visto todos la película Ghost cuando sale el alma de esa persona de su cuerpo que sale como una sombra y va vagando se va alejando pues esas sombras son las que parecen aquí lo que pasa que sí que es cierto que muchas veces hemos recibido así fotografías en cuarto milenio ya le hemos enviado esta a Guillermo León porque es cierto que cuando hay determinadas condiciones de luz al hacer la fotografía el diafragma de la fotografía de lo que es la cámara tarda un poco más en captar esa imagen y hay personas que pasan por delante y queda como su sombra ha pasado en muchas ocasiones también tenemos que fiarnos de lo que nos dice el policía que nos hablaba verdad que nos decía que eso estaba acotado que solamente estaban esas dos personas se ve una mujer arrodillada al lado del cadáver el cadáver que tiene pues toda la sangre fluyendo de su cabeza y también al lado mirando la escena pues el policía que estaba tomando todos los datos de ese asesinato es curioso porque una de las sombras parece realmente la del cadáver que está tirado en el suelo por el pantalón que lleva por los zapatos y parece que es como si uno está muerto y se ha fotografiado algo que se levanta claro cuando hay un levantamiento de un cadáver la gente no suele andar por la misma acera del cadáver casi para pisarlos es algo tan raro que como bien han dicho las voces autorizadas en Colombia la tiene la policía científica se la pasa al laboratorio de criminalística la propia policía científica el laboratorio dice que no hay montaje bueno vamos a seguir esta historia que nos parece apasionante y sobre todo que nos salude un miembro de la policía científica cuidado eh de una de las ciudades con más crímenes del mundo es decir una de las policías científicas mejor entrenadas del mundo considerada la colombiana me parece muy interesante y que hablen sobre todo como decía Alberto Granador pues con una normalidad total oiga hemos recibido una foto nuestro laboratorio de criminalística que no es un laboratorio de qué tipón dice que no hay montaje que qué es esto y la zona estaba acotada vamos a ver si podemos conseguir más fotos y si la semana que viene tenemos sorpresas en torno a esta imagen sorprendente triste porque es un hombre que no sabemos en qué condiciones ha muerto en una especie de reyerto de tiroteo y junto a él parece que algo se levanta que es un hombre ahora bien es un fallo de la cámara sería yo creo que muy fácil determinarlo hay tres sombras tres sombras tres sombras que es la misma en diferentes fases o son tres diferentes parecen tres diferentes incluso pues por lo que se puede dilucidar de el calzado los colores que se difuminan también con el fondo parecen tres personas diferentes que además van en tres direcciones distintas oye hablando de apariciones vamos a viajar rápido rápido a México nuestros amigos de México ahí está Fernando Avedoy porque fijaos también hablamos de sombras y de apariciones en un contexto totalmente distinto ahora me cuentas Alberto porque tú has estado aquí pero hablamos del mismo fenómeno quizás embozado en la leyenda embozado en la visión religiosa si esto mismo ha ocurrido en una calle de Bogotá con un tiro y se ven unas sombras en una foto será lo mismo en origen de lo que nos va a contar ahora nuestro compañero de México pero que se interpreta con la visión de lo religioso pero en el fondo es lo mismo lo que pasa que convivimos con cosas o no o todos son fallos de percepción bueno conectamos con México nuestra nada del misterio sigue viajando por los países hermanos de América y allí Fernando Avedoy nos cuenta algo de un lugar que nos suena a todos ¿verdad? Guadalupe además de fe y devoción la basílica de Guadalupe también tiene una gran carga de misterios y enigmas uno de estos misterios que rodea la villa como mejor se le conoce al recinto guadalupano es el de una mujer que sale de la basílica antigua portando una vela encendida sin que el intenso viento de la noche o la lluvia apague su flama la mujer camina hacia la basílica nueva y para sorpresa de quienes la han visto atraviesa incluso las paredes del recinto algunos curiosos y otros que dominan el miedo han sido testigos de que ya en el interior de la nueva basílica la mujer deja la vela como ofrenda y después de rezar una oración desaparece se dice que se trata de un alma en pena que tiene la manda de visitar el sagrado recinto por algún compromiso hecho en vida otro de los grandes enigmas que se vive en la villa es el de unos misteriosos campanazos hace muchos años había un capellán en la antigua basílica de Guadalupe se dice que la persona era muy cumplida y puntual quien nunca dejó de hacer bien su trabajo que era el de tocar las campanas en una época en la que el clima se volvió adverso con los habitantes de la ciudad de México el viento fue tan frío que hubo muchas personas que con tan solo recibir un soplido de ese gélido aire se enfermaron gravemente una de esas víctimas fue precisamente el capellán que en dos días vio muy mermada su salud a tal grado que sentía escalofríos constantes y ardía en calentura a pesar de sentirse tan mal e incluso caer en cama el capellán siguió cumpliendo con su responsabilidad por lo que a la hora que le correspondía se levantaba a hacer su trabajo a pesar de las recomendaciones de Laval y de las personas cercanas que le indicaban que debía guardar reposo el capellán hacía el esfuerzo de ir a las cuerdas y tocar las campanas no dejando a nadie que lo ayudara o hiciera por él el exponerse al frío en repetidas ocasiones hizo que las medicinas que le preparaban un grupo de ancianas no le fueran efectivas y los baños de pies que tomaba fueran contraproducentes pues salía con el cuerpo caliente al intenso frío y siempre regresaba peor por el cambio de temperatura finalmente la muerte sorprendió al capellán desde entonces se cuenta que hay veces en que las campanas comienzan a sonar sin motivo aparente la gente atribuye esto a que tal vez el alma del capellán aún sigue cumpliendo con su tarea hace tiempo que se retiraron las cuerdas para mover las campanas y el fenómeno sigue repitiéndose todavía cierto es que en otros lugares en un pequeño pueblo de Soria o en la iglesia de la coronada de Villafranca de los Barros entre otras muchas se ha hablado de la eterna historia imbricada en lo más profundo del alma colectiva de este pueblo me refiero en concreto a España la campana que toca cuando no hay sacristán ni capellán la campana que anuncia una muerte importante en el país o un prodigio o una desgracia e incluso la campana como ocurrió en algunos pueblos que toca cuando ya no hay campana y un día os contaría las historias que hay en otros pueblos como Chate como Cavaloria en Cáceres de la campana robada por los dos ladrones avariciosos alcanzados por el rayo y que mueren carbonizados y que están en algún lugar con la interesante añadidura de que ellos se convirtieron en polvo por su obra maléfica y la campana se convirtió en oro y mucha gente sigue buscando esas campanas de oro por las tierras de España desde luego hay leyendas preciosas ¿verdad? sobre ese elemento y yo no sé tú qué opinas pero conoces el entorno y bueno bonito reportaje de ver hoy sí y además es todo un espectáculo yo creo que esa basílica de Guadalupe yo creo que todo el que llega allí queda asombrado porque suceden cantidad de cosas a la vez el ojo tiene que acostumbrarse a un montón de movimientos diferentes simplemente esa esplanada tan grande tan amplia con la antigua basílica pegada a una basílica moderna y bueno pues cómo van llegando todos esos feligreses y muchos de ellos de rodillas realizan un recorrido de cientos de metros para llegar hasta el altar hasta el altar mayor arrodillados y con esas rodillas sangrientas y la verdad es que es un espectáculo todo lleno de puestos al entrar a la basílica y un montón de historias que se cuentan contaban esta del campanario pero también hay muchos mendigos que aseguran o dicen que la virgen se aparece y que se aparece a todos ellos cuando están por la noche son muchos los que dicen que lo han visto y hay muchas historias relacionadas con la virgen que además estamos preparando también un reportaje para cuarto milenio con esos misterios y secretos que guarda la virgen de Guadalupe sobre todo sus ojos los ojos habrá que hablar de los ojos en los ojos de la virgen de Guadalupe y están esas figuras están están José Astetoshman fue el que realizó esas fotografías milimétricas porque los ojos son de apenas milímetros y consiguió captar esa escena de la aparición de la virgen de Guadalupe al indio Juan Diego es decir como si en la retina en el último momento lo último que vemos pues se queda reflejado como dicen algunos bueno teóricos de la criminalística que no deja de ser una cosa un poco novelesca pero ahí aparece en los ojos una imagen que dice algo no sé qué dirá a los expertos en zoología y antropología esto de que los chimpancés hablábamos antes Carmen decía que algunos amigos aventureros están ya muy alertados porque hay una serie de chimpancés que es que están sí han habido casos de niños devorados están cambiando sus hábitos son muy rápidos un niño en ciertas tribus tampoco está muy atendido y se los están llevando delante de las madres ahora en Senegal están usando cuevas como si fueran comunidades humanas casi sí hay una antropóloga que los está estudiando desde hace tiempo Jill Pruett de la Universidad Estatal de Iowa y bueno pues la verdad es que ya nos había dado noticias de que estos estos mismos chimpancés estaban empleando herramientas con forma de lanza para cazar con lo cual eso ya era una pequeña evolución dentro de dentro de de esta especie y ahora lo que ha descubierto es que estaban utilizando están utilizando unas cuevas enormes que hay en Senegal pero fíjate ellos tenían más o menos constancia de que estaba siendo así pues simplemente por restos por hallazgos que habían tenido dentro de las cuevas ahora los han investigado han estado haciendo un seguimiento y se han dado cuenta que los chimpancés utilizan estas cuevas para refugiarse del calor extremo que hace en la zona en la cueva se llega a estar a 30 32 grados cuando fuera hace cerca de 39 40 grados y las están utilizando en concreto entre octubre y mayo esas son las épocas en las que utilizan estas cuevas con lo cual siguen evolucionando y siguen dando que hablar a todos los antropólogos que los están estudiando o sea como una comunidad primitiva de las cavernas y que poco a poco va evolucionando alucinante y habrá que esperar muy atentos como cambia nuestro entorno y esos animales que siguen siendo un gran misterio el animal hombre también es un gran misterio y hay varias noticias con niños como protagonistas algunas que dan ganas de en fin de desatar la ira sobre algunos seres humanos parece mentira que esta especie sea así y otras podemos hablar de suerte porque la suerte también ayuda a algunos niños un par de noticias que son como la cara y la cruz pues si en río de janeiro ha ocurrido una noticia terrible unos padres de 17 años la madre y 20 el padre que deciden que su niño no quieren tenerlo pero ella ya está embarazada no aborta tiene ese niño y no se les ocurre mejor idea que enterrarlo vivo pero vamos a ver o sea esto es posible esto no es ninguna novela no es ningún invento macabro no es ninguna novela no es ningún invento ha ocurrido los padres ahora están detenidos se les puede acusar de intento de homicidio me ha ocurrido también aquí en España se han encontrado muchos cadáveres de recién nacidos en bolsas de plástico asfixiados y de hecho Madrid se creó o se volvió a activar un torno que había antiguamente para que todas aquellas personas que quisieran abandonar un niño lo pudieran hacer las 24 horas del día aquí justo detrás de la raga hay una iglesia en la que con un pequeño torno pueden dejar ahí el niño por si quieren abandonar es increíble que esta especie consiga cosas tan gloriosas en algunos ejemplos individuales casi siempre pero que a veces otros ejemplos de la especie sean tan mezquinos tan de sinvergüenza tan yo es que no sé se me hierve la sangre porque no sé entrega a tu niño en un sitio de acogida que te cuesta ese niño por fortuna imagino que no se acordará de lo que le ha pasado no quedará en su memoria pues no sabemos porque la verdad es que está muy grave está ingresado en un hospital pero es que según los familiares que lo encontraron porque después de ver que su hija su sobrina había tenido ese niño ella les dijo que había nacido muerto pero no la creyeron fueron a buscarlo y efectivamente solo quedaban los piececitos salidos fuera de la tierra pudieron rescatarlo llevarlo al hospital pero está muy grave el que sí que ha sobrevivido y parece un milagro es un bebé de 22 meses que se cayó de un quinto piso en Colombia y no tiene ni siquiera un rasguño ha ocurrido en Cali le llevaron a la clínica Valle de Lili allí los médicos le revisaron y dijeron que es que no tenía nada que le podían dar el alta según entraba porque no había sufrido apenas rasguños bueno pues cara y cruz eso me parece muy bonito no nos quedamos con esa noticia horrenda si no nos quedamos con el buen sabor de boca de esa otra que a veces el destino pues bueno tiene esas alegrías para ese otro niño por cierto que se nos va casi el tiempo vamos con mente positiva que la necesitamos Alberto ¿de qué hablamos? bueno pues este fin de semana ha sido por un lado pues bastante duro pero por otro lado también muy bonito porque hemos sacado muchas cosas de todo lo que ha estado pasando ¿no? entonces decíamos y hablábamos hace un ratito que era el momento de agradecer de dar las gracias también a toda la gente que ha estado ahí ¿no? y que hemos tenido al lado ¿no? entonces había un oyente que nos ha mandado ha mandado un mail un poco hablando de la sección ¿no? se llama j.garcía nos la escribía de Alicante y nos escribió una cosa que me ha parecido muy importante yo creo que eligiendo esta carta como si fuera yo creo pues la responsable de todas las demás ¿no? y un poco la salvaguarda de todas las demás ¿no? y algo así nos decía este oyente que decía primero definiré oponente persona que discute airadamente por algo y está muy enfurecida puede ser por cualquier aspecto de la vida y son familiares conocidos y amigos o alguien que es relativamente importante en tu vida desde hace años y sin haber leído apenas nada sobre estos temas ya intuía que cuando se es sincero en una discusión y se controla la rabia de escuchar a un oponente dicha furia se transforma en un arma positiva muy poderosa yo lo hacía como algo que me surgía de mi interior nadie me había dicho nada ni había leído absolutamente nada de ello comencé adiestrándome por mí mismo poco a poco tragando saliva cuando mi cuerpo me pedía realmente vocear insultar o a veces algo peor al oponerme aguantaba no sé por qué pero aguantaba me di cuenta con el tiempo que cada vez me costaba menos aguantarme y me sentía más seguro de mí mismo era capaz de pensar con más nitidez y a pensar en estar más calmado que mi oponente pensaba más rápido y he aprendido que desafortunadamente mucha gente solo necesita ser escuchada de verdad por ello cuando comenzasteis con esta sección me sentí muy identificado con algunas técnicas que explicabas y que sin entender por qué yo utilizaba algunas veces rudimentariamente pero me funcionaban sonreír el máximo tiempo posible pensar puntualmente todo lo que la vida me da y agradecerlo me da una sensación de plenitud bastante importante cuando la gente sale enfadada del trabajo por nimiedades o cosas por las que ellos entienden que han sido ofendidos siempre les pregunto por sus hijos por su pareja les pregunto si están bien y les digo que se vayan a casa y los abracen que hablen con ellos y que disfruten de la hora hasta les digo que comer una simple pizza con ellos los viernes cuando llega el fin de semana y haciéndolo con una actitud positiva puede ser la cosa más gratificante del mundo es un preludio a un fin de semana bueno y no sirve de nada pensar en si fulanito me ha dicho esto o lo otro lo último que estoy practicando es a saborear cada minuto de mi vida o mejor dicho quiero ser consciente de que hacer cualquier cosa cotidiana es gratificante si lo hacemos con optimismo y sabes una cosa funciona por ello muchas gracias por explicarme que esto lo hace mucha gente que no soy un bicho raro y sobre todo que hay gente que sabe mucho de esto y escribe sobre ello un hecho bastante sencillo por ejemplo es escucharos y los viernes y los sábados los convierto en especiales por ello y esto hace que afronte mejor el fin de semana bueno pues esto en cierto modo es una manera de decir gracias gracias por todos los que os sentís identificados con la mente positiva los que hacéis cada semana el esfuerzo de observar vuestro comportamiento para poder mejorar los que comencéis a fijaros en las pequeñas cosas para intentar ser más felices porque la felicidad está más cerca de lo que uno se imagina la felicidad está en hacer lo que a uno le gusta en rodearse de personas queridas en no envidiarlo de los otros y en intentar salir a la calle con una sonrisa y sobre todo de apreciar lo que tenemos y de darnos cuenta que cualquier problema sea cual fuere jamás va a cambiar lo que sí puede cambiar es nuestra actitud hacia él es lo que puede cambiar este problema un cuento muy rápido de un padre económicamente acomodado que queriendo que su hijo supiera lo que es ser pobre lo llevó para que se pasara un par de días en el monte con una familia campesina pasaron tres días y dos noches en su vivienda del campo en su lujoso coche cuando regresaban a la ciudad el padre preguntó a su hijo ¿qué te pareció la experiencia? muy buena contestó el hijo con la mirada puesta en la distancia ¿y qué aprendiste? insistió el padre el hijo contestó pues que nosotros tenemos un perro y ellos tienen cuatro nosotros tenemos una piscina con agua estancada que llega a la mitad del jardín y ellos tienen un río sin fin de agua cristalina donde hay peces plantas y otras bellezas que nosotros importamos linternas de china para alumbrar nuestro jardín mientras que ellos se alumbran con las estrellas y la luna nuestro patio llega hasta la valla y el de ellos llega al horizonte nosotros compramos nuestra comida ellos siembran y cosechan la suya oímos cedés ellos escuchan una perpetua sinfonía de pájaros ranas cigarras grillos y otros animalitos todo esta vez es dominado por el sonoro relincho del caballo de un vecino que trabaja su monte nosotros cocinamos en estufa eléctrica ellos todo lo que comen tiene ese glorioso sabor del fogón de leña para protegernos nosotros vivimos rodeados por un muro con alarmas ellos viven con sus puertas abiertas protegidos por la amistad de sus vecinos nosotros vivimos conectados al móvil a internet al televisor ellos en cambio están conectados a la vida al cielo al sol al agua al verde del monte a los animales a sus siembras a su familia el padre quedó impactado por la profundidad de su hijo y entonces el hijo terminó gracias papá por haberme enseñado lo pobres que somos uno de esos cuentos que son fíjate las experiencias como cada uno ve las cosas de diferente manera y a veces las lecturas que tienen los hijos con respecto a las cosas y nos decía terminaba más o menos que como cada día estamos más pobres de espíritu y de apreciación por la naturaleza que son las grandes obras de nuestro creador y nos dice nos preocupamos por tener tener y tener en vez de preocuparnos por ser yo creo que eso resume prácticamente todo y es como decíamos al principio pues la bandera de este programa lo decíamos ayer en un acto nos sentimos muy muy honrados con vuestro apoyo lo repito porque eso siempre es importante y que por encima de cualquier misterio y cualquier detalle y cualquier caso concreto que habrá muchos y seguirá habiendo hay algo que que sí podemos hacer por ir modificando que es nuestro espíritu más interno y cada uno con su propia creencia con sus propias ideas pero un espíritu una conducta y sobre todo una cosa que son unos valores que nos indican que hacer el bien siempre es lo mejor y yo creo que eso lo vamos aprendiendo pero también de ellos de los oyentes desde luego vamos aprendiendo y muchos oyentes que Carmen están en esa sintonía y de verdad que nos alegran un montón ¿verdad? Sí, además sentimos que nos dan ese ánimo se lo agradecemos de verdad nosotros también hemos estado en noches duras para mucha gente y sentimos que tanto lo que ellos nos dan lo recibimos y eso mucha gente nos lo hace saber la verdad que sí nos decía Alejandra por ejemplo que la vida es el mejor regalo de todos que la disfrutemos que es la mejor manera de agradecerla que gracias por la noche de ayer aunque estaba lejos que nos sintió muy cerca bueno y también dar un gran saludo a las madres esas que dan la vida todos los días ¿verdad? porque hoy es su día empieza el día de la madre y hay que agradecérselo sobre todo a ellas a las madres y a la madre naturaleza que diría el querido maestro y siempre llorado Feli Rodríguez de la Fuente la madre de todos hay que cuidarla porque el hombre es el único animal que está tentando contra su auténtica madre y eso hay que remediarlo oye y el domingo santa muerte bueno santa muerte en cuarto milenio once y cuarto aprox once y diez el tema de los rodeos sorprendente amigos canarios estar muy atentos y muchas más cosas ahora las noticias gracias por este fin de semana abrazos y procurad ser felices